El aparcamiento se ha convertido con el desarrollo de la ciudad en uno de los principales problemas de San Sebastián de los Reyes. Solucionarlo es uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal, que se ha planteado líneas de actuación muy concretas. Nos hemos puesto diferentes departamentos del Ayuntamiento para trabajar, para poder solucionar eso, y la parte que nos tocaba un poco nosotros es habilitar esas zonas para conseguir aparcar. Las primeras actuaciones en materia de aparcamiento ya han dado sus frutos, y los vecinos y vecinas ya pueden aprovechar 1.195 nuevos metros cuadrados de aparcamiento para un total de 86 plazas, dos de ellas reservadas para menos válidos. Están situadas justo frente al Centro de Salud Rosa Luxemburgo. Con un parking provisional en superficie, en el que ya hemos conseguido desatascar un poco toda la zona del sector A y del sector B en el barrio Los Arroyos, en el que seguiremos trabajando para, si no se puede crear en superficie, directamente utilizar el subsuelo de nuestro municipio para crear todos esos aparcamientos que falta hace a todos los vecinos. Pero no será el único nuevo aparcamiento para la ciudad. Próximamente se inaugurará otro más en la calle Isla Graciosa con otras 70 plazas. Estos dos nuevos aparcamientos contribuyen a facilitar la movilidad en la ciudad para un parque móvil que ya se cifra en casi tres vehículos por familia. Además, el ayuntamiento tiene proyectadas nuevas plazas, en concreto más de 700, en el futuro Centro Comercial La Viña. Esas en régimen de concesión, porque como digo es una concesión administrativa que tendrá una duración de unos 50 años. Y un poco más arriba, en la misma avenida de la sierra, se construirá un aparcamiento subterráneo con más de 600 plazas en propiedad. Está siendo dificultoso, porque es la primera vez que se está haciendo en el ayuntamiento el desafectar el suelo del subsuelo. Pero que va muy avanzada todas las legalizaciones que requiere también de la Comunidad de Madrid y demás. Y que estamos a punto de sacar el pliego ya para el concurso para enajenar ese suelo, para vender ese suelo, para que directamente se puedan hacer esas plazas en propiedad. Con todo ello, el equipo de gobierno dice cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos, ofreciendo alternativas gratuitas para el estacionamiento de vehículos, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los vecinos. El compositor Javier Ruibal inauguró el pasado viernes el nuevo ciclo musical organizado por la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes. Bajo el título Músicas Abiertas y alternando con los viernes de la tradición, este nuevo espacio musical ofrecerá conciertos en pequeño formato, relacionados con melodías que nos acercan a otras culturas o a estilos minoritarios y diferentes. Yo distinguiría entre negocio y música. Los que hacemos música vamos a un tipo de auditorio y a una serie de lugares donde la gente toma en buena estima lo que hacemos y los que hacen negocio van a los grandes auditorios para hacer el negocio. Y entonces, ya te digo, es una cuestión de buenos seguidores. El que programa estas músicas es porque sigue las músicas sensibles. Y hay que agradecérselo, que no se haya pasado al enemigo. Este ciclo de conciertos está presentado por José Miguel López, el director y responsable del programa Discópolis de Radio 3, y quién mejor que él para hablarnos de Javier Ruibal, guitarrista, compositor y cantautor, con una interesante trayectoria musical que nos trasladó en su concierto a un lugar en el que se unen el flamenco, los ritmos árabes, brasileños y caribeños. A la hora de acometer cualquier labor de esta índole es no tener demasiada prisa y no andar a manotazos con las cosas, sino tranquilo, poquito a poco, llegar a encontrar las fórmulas que resulten parecidas a eso que te propones. Esto podría ser una especie de folclore evolucionado de muchos folclores o de muchas músicas populares. La propuesta musical de Javier Ruibal incluía canciones sin fecha de caducidad que igual que provocaron las risas de muchos, también hicieron que se escapara alguna que otra lágrima. La próxima cita de Músicas Abiertas será el 27 de noviembre a las 8 en el Marsillac con Javier Pasariño. Para llevarte a vivir Sí, pues a su disposición. Ayer, 5 de noviembre, primer jueves de mes, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, respondía personalmente a las llamadas telefónicas durante toda la mañana. Es una nueva iniciativa municipal, cuyo objetivo es acercar a los vecinos a su máximo representante político local, para construir la ciudad entre todos. Se llama Línea Directa con el Alcalde, se repetirá el primer jueves de cada mes y en esta primera ocasión se ha saldado con 21 atenciones telefónicas directas. Pues la verdad es que ha sido muy, muy positivo, la verdad es que ha sido el primer día, estábamos todos un poco expectantes a ver cómo se iba a desarrollar y bueno, yo creo que ha sido un éxito total. Hemos recibido 21 llamadas, se han contestado a todas las llamadas y de todo tipo, ¿no? Así que yo estoy muy, pero que muy contento, ¿no? La experiencia ha superado las expectativas, no solo por el número de ciudadanos que han respondido al ofrecimiento de alcaldía, sino también por el tono de las llamadas, reivindicativas muchas de ellas, pero siempre desde el respeto. El motivo del blog y el motivo de que instaurar una comunicación a través del teléfono con todos los vecinos, no es el que nos feliciten, es el que sean más participativos, el que nos digan cuáles son sus inquietudes, el que nos trasladen en qué podemos mejorar y yo creo que en ese sentido yo creo que ha sido 21 llamadas las que hemos tenido, todas constructivas, en todas se nos pedía algo y desde luego a todas les vamos a atender, a cosas que podemos hacer y hay otras a las que desgraciadamente no podemos llegar, ¿no? Pero yo me quedo con el tono, el tono de todas ellas que yo creaba que era nuestra finalidad y es el construir San Sebastián del Reyes cada uno en su medida, ¿no? El procedimiento es sencillo, el personal de alcaldía recibe la llamada, toma los datos personales del interesado o interesada y en cuanto se queda libre la llamada anterior, ponen en contacto directo a esta persona con el alcalde. Los temas más tratados en este primer encuentro telefónico directo con el alcalde han sido referentes a las distintas obras que hay en el municipio, aunque ha habido un poco de todo. Pues yo creo que la palma se la lleva, pues el estado en general del municipio, lo que son aceras, movilidad y el estado de jardines y de parques, yo creo que ese conjunto del mantenimiento de lo que es todas las zonas urbanas, nos han pedido de todo, ¿sabes? Desde que retiremos un banco hasta que en una determinada zona, pues no dejamos que entren los perros, en otras más alumbrado, en otras más limpieza, bueno, me ha habido un poco de todo. Quizá también, también decir, la primera llamada igual ha sido, ¿no? La primera llamada ha sido la de un discapacitado que nos ha pedido, pues una serie de mejoras, sobre todo de accesibilidad en edificios municipales para discapacitados que vayan en silla de rueda. Hasta 21 vecinos y vecinas han tratado asuntos como estos directamente con Manuel Ángel Fernández, que ha tomado nota de todo ello para tratar de mejorar nuestra ciudad con las sugerencias y propuestas de sus propios ciudadanos. Pues sí, bueno, lo que queremos hacer es, a través de, en este caso lo hace el alcalde, pero también tenemos un servicio de atención al ciudadano, ¿no? Y es hacer el mismo seguimiento. Es decir, alguien solicita algo, alguien se queja de algo, y lo que intentamos, si es una queja, intentar solventar el problema, y si lo que es una propuesta de realizar cualquier cosa, se la trasladamos al departamento correspondiente a ver si se puede realizar o no, ¿no? Para eso está hecho este servicio, y yo creo así se lo vamos a hacer llegar mañana a las diferentes secciones del Ayuntamiento. La próxima cita telefónica con el alcalde será el 3 de diciembre. Para entonces, se introducirá la primera mejora en este nuevo servicio municipal, una línea 902 para que las llamadas lleguen directamente a Alcaldía sin tener que pasar por la centralita municipal. El deporte local se prepara ya para uno de los acontecimientos más importantes de San Sebastián de los Reyes, la Gala del Deporte, que se celebrará el próximo mes de diciembre. En esta 22ª edición, se galardonará como es habitual a los mejores resultados de equipos, deportistas y entidades de nuestra ciudad. Los candidatos pueden ser presentados por cualquier persona, club o entidad, y ya se han hecho públicas las bases para hacerlo. Para la designación al mejor deportista local, tanto masculino como femenino, al de mejor equipo y al de la promesa deportiva, se atenderá a los méritos conseguidos durante el año 2008 o a la temporada 2008-2009. Para el premio a la mejor entidad deportiva, además de lo anterior, se tendrán en cuenta otros criterios como los resultados de gestión y sus valores como organización. Como cada año, también hay premios especiales sin dotación económica, uno para el mejor medio de comunicación local y otro para distinguir los méritos humanos relacionados con el deporte y sus valores. Las nominaciones se pueden presentar en la Oficina del Servicio Municipal de Deportes antes del 19 de noviembre, en sobrecerrado, con el historial Méritos del Año y una fotografía del deportista o colectivo propuesto. Los miembros del jurado votarán las candidaturas y formularán un veredicto que se dará a conocer el próximo 10 de diciembre en el Teatro Adolfo Marsillac. Será una fiesta para celebrar que San Sebastián de los Reyes apuesta por el deporte de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!